Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inensidad Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú solo tú, y solamente tú Me importas tú, y tú solo tú, y nadie más que tú Ojos negros y el canela que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú solo tú, y solamente tú Me importas tú, y tú solo tú, y nadie más que tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!